Quisiera dar inicio recordando, como ya se ha hecho aquí, las personas que nos decidieron a Mauricio Lezama, reconocidos y ya hasta alocaron con ser vecinas de Pascua Mendes, de todos los derechos de la cultura y de la cultura de paz, periodista y uno de los ocho defensores de derechos humanos que nuestra oficina pudo registrar como personas que, en nombre de la oficina, quisiera reiterar a su familia, a las familias de los periodistas y a las personas de derechos humanos que siguen siendo vivos en las intervenciones, con su vida, con su solidaridad y apoyo. Es un gusto participar en este evento que hemos organizado conjuntamente con las líneas y que no había sido posible sin el generoso y el desayuno político, financiero y de demanda británica. Hoy les provoca, pero eso no voy a hablar yo, a la hora que no me imagino, la presentación por parte de la tienda de investigación precipitó la reformación con el campo de batalla, en la que dan cuenta de las principales agresiones contra periodistas o periodistas en el país durante 2019. Arauca es uno de los departamentos con mayor número de ataques a periodistas como la evidencia informe que conoceremos hoy. Este evento pretende brindar una mayor comprensión sobre la situación de libertad de prensa en el departamento de Arauca y tengo la total seguridad de que este encuentro será útil para visibilizar la situación y encontrar soluciones que contribuyan a mejorar la situación que enfrentan día a día los periodistas de este departamento. Por su defensa del derecho a la información y la libertad de prensa, ellos son, según la declaración de derechos de las personas que afinden los derechos humanos, defensores y defensoras de derechos humanos. Arauca es el campo más emocionante, más allá del encuentro de la situación. Es su referente por la fortaleza y compromiso de sus autoridades étnicas y su movimiento social. Este último conformado por el movimiento comunal y por organizaciones de derechos humanos que ha logrado plantear estrategias de participación que mejoren las condiciones de vida de las comunidades. Celebro con profunda admiración y reconocimiento del trabajo organizado por la red de defensores y defensoras de Arauca y los consejos municipales y departamentales de paz como esfuerzo de las comunidades que de manera valiente toman el liderazgo para reducir los efectos del conflicto en la población civil. Instamos a las autoridades departamentales y municipales a seguir apoyando espacios de diálogo en la población de las comunidades. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de su presencia territorial en la ciudad de Arauca y cumplimiento de su mandato conoce de primera mano las graves afectaciones a los derechos humanos como consecuencia de la continuación del conflicto armado interno y de dificultades estructurales para el posee efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En este contexto, la Oficina ha observado un incremento de ataques contra defensoras y defensoras de derechos humanos, incluyendo casos de hostigamiento, agresión y atentados comunes. En 2019, en este departamento, por lo menos ocho de las razones murieron directamente por ejercer la defensa de derechos humanos. Muchos han sufrido amenazas y han debido desplazarse como medida para proteger sus vidas, dejando sus comunidades en mayor ordenabilidad de sufrir violaciones de derechos humanos. Para terminar, quisiera citar al entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Corriana, que poco antes de la aprobación de la declaración para la situación de los defensores de derechos humanos, dijo, cuando se dio a los derechos de los defensores de los derechos humanos, se ponen en peligro todos nuestros derechos y todos estamos menos seguros. Al agradecer una vez más presencia a este espacio, esperamos que sirva para generar más conciencia y logre promover soluciones decididas para la garantía del derecho de defender los derechos humanos en Arauca. Muchas gracias.